Y hola amigos, hoy vamos a ver este video, un video sobre este mapa que me acaban de enviar Muy bien, esto va a ser super corto porque les voy a pedir que en comentarios me dejen, me digan ¿Qué cosas quieren que yo deje en ese cofre? Marco, entonces como era posible publico en el moto aquí Ya, entonces, ahora lo voy a reparar y luego voy a grabar otro más para que así se pueda, para que lo puedan ver Muy bien, espero que lo escriban en comentarios, ya, los espero